y bueno vamos a comenzar sus exámenes todavía no se los voy a entregar hoy no he terminado de calificar como la mitad pero entonces ya del examen hablamos el miércoles y también les envió la solución si se dieron cuenta bueno posiblemente se dieron cuenta pues el problema que tuvieron de examen un solo problema con cuatro partes pues fue prácticamente el mismo para todos nada más cambiaban este el sistema y entonces por eso la importancia que le di a los datos que cada que manejó y la forma en que lo resolvieron lo que les voy a subir de aquí el miércoles en solución va a ser una una página de excel en donde recopilo todos los datos de los diferentes exámenes que que había las diferentes versiones y ya el miércoles les platico este como como lo resolví que podría haber sido una opción o a lo mejor es similar a lo que algunos de ustedes hicieron lo que con lo que llevo calificado me he dado cuenta me di cuenta que para favorecer un poco más para hacia arriba las calificaciones estoy revisando estoy dando sobre todo mayor importancia los procedimientos y ya y al y al resultado más allá de lo que de lo que marca la rúbrica este creo que les va mejor de la forma en que los en que lo estoy haciendo pero bueno el miércoles se los platico si es que que ya terminé recuerden que hoy suben su proyecto a classroom en el resto del día incluso creo que ya hay algún proyecto algunos proyectos arriba este no los ha revisado pero bueno hoy es el día que terminamos con esa actividad y entonces pues ya pues ya nada más nos falta otro examen para terminar prácticamente ya podremos podrían ir calculando a partir del miércoles ya que sepan cómo les fue en el examen promedio haciendo falta solamente un parcial y prácticamente estamos terminando ya también a ver esta semana después de terminar de calificar este segundo examen pues ya también le dedico tiempo a lo que va a ser el tercero y les platico por dónde va de acuerdo alguna pregunta sobre lo que fue el examen o sobre el proyecto del proyecto ya lo tenemos con los documentos arriba pero no sabemos si debemos de subir como los tres archivos que preparamos qué subieron es que es un archivo principal que ya tiene los enlaces que lo manda a tanto a la calculadora como a un par de anexos y a un vídeo pero pues subimos ese archivo el excel y el vídeo no sé si debemos de subir las tres cosas o con el principal es suficiente pero el principal como me va a enviar a eso este por ligas o que y está en está alojado en la nube no sea en el drive también está en el drive todas las cosas aunque con eso es suficiente si el si el archivo principal me manda a toda toda esa información y lo hace bien pues no hay problema de acuerdo alguna otra pregunta bueno no hay preguntas vamos a los temas de hoy que es propiedades de mezcla o de mezclado y al cálculo de propiedades molares parciales que es algo que quedó pendiente en la semana anterior pero necesitamos la propiedad de mezcla para poderlo calcular bueno vamos a compartir la pantalla y ya verán de qué se trata bueno propiedades de mezclas este una propiedad de mezcla o de mezclado también aquí este a veces lo escribo de una forma y a veces de otra porque es más correcto propiedad de mezcla en la nomenclatura va a ser delta delta la propiedad y voy a usar la misma nomenclatura del koresky en forma de supra subíndice mix por mezclado entonces describe que tanto una propiedad de cambia como resultado del proceso de mezclado es una diferencia es una diferencia entre la propiedad total de la mezcla menos la suma de las propiedades como sustancia pura es decir de nuevo si pensamos en el ejemplo simple que plantea la 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 semana pasada de mezclar agua y alcohol este por el volumen de mezclado daba 67 pero nosotros estábamos añadiendo y que eran 50 de uno de los elementos más 20 de otro de los elementos entonces el la la como le llamaría el volumen de mezclado el volumen específico de mezclado de ese ejemplo sería menos 23 mililitros lo que estaba en mililitros y a eso se refiere a esa diferencia entre la mezcla real lo que realmente ocurre menos la suma de los efectos de las sustancias puras que forman la mezcla y esa idea la podemos utilizar con volúmenes con entalpías con entropías con cualquier propiedad termodinámica y la vamos a llamar una propiedad de mezcla o de mezclado un volumen de mezcla un entalpía de mezclado una entropía de mezclas bueno antes de pasar a los siguientes diapositivos aquí nos podemos dar cuenta que el primer elemento este que estamos en que está que participa de la resta es la propiedad de la mezcla y las clases anteriores cuando presentamos propiedades molares parciales nosotros tenemos unas ecuaciones de la propiedad de la mezcla en función de propiedades molares parciales entonces yo puedo sustituir eso que vimos en la clase anterior es decir k es igual a bueno no lo escribo al sumatorio de los moles por cada una de las propiedades molares parciales y entonces puedo replantear mis ecuaciones de propiedades de mezcla en función de propiedades molares parciales entonces hago el sumatorio de los moles por todas las propiedades molares parciales y el resto el sumatorio de los moles por todas las propiedades como sustancias puras y la diferencia va a ser lo mismo que la ecuación anterior la propiedad de mezclado ahora escrita de esta forma va a ser este los métodos que vamos a encontrar para poder despejar propiedades molares parciales a partir de datos de propiedades de mezcla bueno este párrafo único que repite es lo que acabo de decir las ecuaciones que acabo de presentar son están bueno en cuanto a nomenclatura las vieron están escritas con letras mayúsculas K mayúscula B mayúscula H mayúscula o sea se refería al volumen total de la mezcla a la entalpía total de la mezcla pero también yo las puedo reescribir en función de las propiedades intensivas es decir de la propiedad como me convenga este por unidad de masa o a lo mejor me conviene por por unidad de mol molar entonces este yo puedo reescribir esas ecuaciones en función de propiedades intensivas entonces sería la propiedad total intensiva de la mezcla menos la sumatoria porque ya no serían los moles por la propiedad total sería las fracciones mol por la propiedad extensiva de cada uno de los componentes puros y bueno realmente lo que escribí hace un momento del 67 menos 70 por más que volúmenes totales pues corresponde más bien a esta fórmula si volúmenes no perdón este sí sí corresponde a aquella sí los 67 era volumen total no era volumen específico pero podríamos también hacer el cálculo de volumen específico por unidad de mol por unidad de gramo y vamos a tener un volumen de mezcla específico entonces de la misma forma en que podemos sustituir el volumen de la mezcla de la entalpía de la mezcla en función de propiedades molares parciales me quedaría de esta forma revisen las ecuaciones de la clase anterior y puedo sustituir por la fracción mol por la propiedad molar parcial entonces tengo cuatro opciones para calcular propiedades de mezcla dos que tienen que ver con las propiedades extensivas y otras dos que tienen que ver con las propiedades intensivas dos que quedan en función de propiedades molares parciales y otras dos que quedan en función de la propiedad total de la mezcla ¿por qué cambia la propiedad de la mezcla? y no es simplemente la suma de lo que conocemos para las sustancias puras bueno, entonces la respuesta como siempre en estos temas está a nivel molecular en donde pues sabemos ya que las interacciones todo aquello que está definido por las funciones potenciales va a haber acomodos moleculares y esos reacomodos moleculares pueden ser fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión que hacen por ejemplo en el caso de los volúmenes que el volumen de la mezcla se compacte haya más atracción entre los componentes que entre la misma molécula y entonces vamos, en cuanto a equilibrio, en cuanto a la cercanía se puede tener que las especies de una mezcla en comparación con las puras se compactan en el espacio vamos a tener tres casos hablando del volumen específico ahorita repetimos estos tres opciones en el caso de la entalpía pero en el caso del volumen específico podemos tener un volumen de mezclado negativo cuando las interacciones acerquen así lo puse entre comillas a las especies de la mezcla entonces cambios negativos en el volumen de la mezcla quiere decir que los elementos, las diferentes sustancias son más atractivas entre sí que las interacciones similares si me encuentro con un volumen de mezclado positivo entonces esas interacciones producen más bien una separación los cambios positivos resultan cuando las interacciones diferentes no son tan atractivas no son atractivas mientras que aquí sí son más atractivas si nos diera el caso una coincidencia en el que el volumen específico es cero pues entonces hay un equilibrio entre esas fuerzas atractivas y esas fuerzas repulsivas y la mezcla se comportaría como si fuera la suma de las sustancias puras sí sucede, sí lo encontramos en muchos casos ahorita vamos a ver algunas gráficas ejemplos de estas funciones y vamos a ver puntos donde ese volumen de mezclado puede ser cero pero son puntos, son puntos en un comportamiento general bidimensional más amplio entonces si veanlo como una excepción en general o la mezcla nos produce un delta B negativo un volumen de mezclado negativo o un volumen de mezclado positivo muy pocos ejemplos tenemos en donde coincide con que es exactamente cero algo similar podemos hablar de las entalpías de mezclado también aquí no va a ser que se compacten moléculas y ocupen menos espacio o lo contrario que ocupen más espacio aquí vamos a estar hablando de interacciones energéticas si la entalpía de la mezcla es negativa bueno, quiere decir que las relaciones intermoleculares entre los componentes de las mezclas son más estables que entre las especias puras si la entalpía de la mezcla es positiva pues entonces son menos estables esas interacciones energéticas también nos podemos encontrar con un caso en donde la suma de los efectos sea cero y entonces pues no hay ni fuerzas energéticas que tiendan a desestabilizar o estabilizar sino que nos daría un cero pero también los ejemplos de este tipo son pocos, son raros aquí tomo el ejemplo del Torevsky piensen en una mezcla líquida de agua con ácido sulfúrico el ácido sulfúrico se va a disociar con el agua va a formar iones de hidrógeno con carga positiva iones de sulfato con carga negativa entonces pensemos cuáles son las interacciones que podrían dominar las moléculas entre el agua se van a estar uniendo por puentes de hidrógeno y esas entalpías por el agua suponiendo que esta es una base cero siempre son más altas, más importantes que las que encontraremos en la entalpía molar parcial mira, en la parte izquierda de la figura se puede ver que la molécula del agua se une por puentes de hidrógeno con otras moléculas del agua la energía de esas interacciones viene dada por su entalpía como sustancia pura que es lo que estamos graficando de este lado en la figura de la derecha vamos a ver que las moléculas se muestran orientadas alrededor de un ión bisulfato cargado negativamente la entalpía característica del agua de la mezcla viene dada por su entalpía molar parcial pero cuando investigamos el valor de esa entalpía molar parcial vemos que esa entalpía molar parcial es menor que la entalpía del agua como sustancia pura y lo mismo sucede para la entalpía molar parcial bueno, aquí lo dibujé para el agua pero lo mismo sucede para el ácido sulfúrico y esas diferencias entre las entalpías de las sustancias puras va a ser que cuando sume o más bien cuando haga las restas con las sustancias puras por la entalpía de mezclado va a ser un número negativo incluso al rato vamos a revisar unos ejemplos de agua con ácido sulfúrico pero esta mezcla binaria ha sido perfectamente estudiada y lo que les muestro en esta última ecuación es el resultado una ecuación para la entalpía de mezclado a 21 grados centígrados eso es un detalle que después tenemos que revisar que todas las entalpías de mezclado son este se reportan a una temperatura dada o sea, esto vale para el 21 grados centígrados y solamente más esto es a 22 grados centígrados si utilizo esta ecuación es un error si es un error, quizás es un error pequeño pero si es un error había que obtener otra relación a 22 grados centígrados posiblemente lo que estamos seguros es de que a 50 grados centígrados pues es un gran error utilizar esta ecuación cuando vean ecuaciones de este tipo siempre hay que revisar quien lo reporta a qué temperatura hizo el experimento entonces este pero bueno para la mezcla binaria de agua y ácido sulfúrico tenemos mucha información y tomamos este ejemplo 21 grados centígrados para este trabajarla mira este es otro ejemplo las siguientes figuras muestran los cambios de la entalpía y volumen de mezclado para la mezcla agua metanol a tres temperaturas a 0 grados a 19.7 y a 42.4 grados centígrados la entalpía de la mezcla siempre es negativa esta es la entalpía de mezclado este es el volumen de mezclado la entalpía de mezclado vean si es una función de la temperatura a 40 grados es una curva a 19 grados es otra a 0 grados es otra pero en los tres casos parte del 0 y termina en el 0 esto está muy fácil de entender por qué parte del 0 y termina en el 0 porque a fracción mol 0 tenemos solamente ácido sulfúrico y entonces la entalpía molar de ácido sulfúrico puro pues obviamente no es mezcla es 0 con fracción molar 1 pues tenemos agua pura y de nuevo este si solo tengo agua pura la entalpía de mezcla obviamente 0 es una sustancia pura no 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 puede haber una entalpía de mezcla pero según vayamos combinando agua no es ácido sulfúrico es metanol agua con metanol este 20 por ciento de agua 60 por ciento de agua 80 por ciento de agua la proporción que ustedes quieran vemos cómo nos alejamos de ese 0 obviamente hay un punto en donde tiende a ser un mínimo esa entalpía de mezcla y según nos vayamos acercando al caso de dilución infinita para uno de los participantes de los componentes pues nos vamos acercando al 0 pero sus entalpías de mezclado son negativas quiere decir las moléculas de agua y metanol se acomodan se compactan mejor que las de agua agua o las de metanol este metanol este puras ah no bueno eso no lo dice esta gráfica perdón estaba hablando de esta otra eso lo dice lo que dice esta gráfica es algo similar pero para este reacomodos energéticos la que habla de empaquetamientos es esta del volumen estaba es lo estaba platicando al contrario pero igual el efecto es el mismo este el volumen específicos es los volúmenes de mezcla son 0 cuando tengo sustancias puras y es negativo para cualquier mezcla lo que si encontramos para este caso no no quiere decir que para todos sea igual que una sola curva es independiente el comportamiento es independiente de la temperatura por lo menos de 0 a 42 grados todos todos los los datos más o menos caen en la misma curva qué es lo que sucede cuando analizamos el comportamiento del agua y el metanol pues vemos que hay este interacciones energéticas gracias a a la presencia de los enlaces de hidrógeno pero también podemos encontrar diferentes tipos de fuerzas de van der wals entonces este tanto el agua como el metanol que forman enlaces de hidrógeno como especies puras y también lo forman como mezclas aparentemente esta red de enlaces de hidrógeno pueden empaquetar más eficientemente este la a las las partículas que estén un poco más compactas que como sustancia pura como las especies están más cercanas interacciones de van der wals son más fuertes y entonces la energía es más baja fíjense hay una correlación en el empaquetamiento de moléculas con lo que vamos a observar energéticamente el orden de magnitud de esos efectos son de 10 a la 2 joules por mol ese 10 a la 2 ahorita quizá no nos dicen mucho pero es un efecto mucho menor a lo que podríamos observar en el sistema ácido sulfúrico agua pero quizás este ustedes este entiendan eso más bien por la experiencia si les ha tocado les decía la clase anterior mezclar ácido sulfúrico con agua en algún experimento en laboratorio pues se dan cuenta que se desprende mucha energía en forma de calor cuando mezclan agua con alcohol pues también se desprende energía pero eso no lo notamos eso es muy muy difícil de notar en el laboratorio porque las cantidades desprendidas son muy pequeñas respecto a lo que observamos cuando mezclamos ácido sulfúrico con agua pero su comportamiento similar este se empaqueta mejor y por lo tanto como consecuencia también este energéticamente son más estables y tienen que soltar disipar esa energía en forma de calor que sale sobrando la entalpía de mezcla disminuye a medida que aumenta la temperatura es también lo que podemos este observar de la primera gráfica un detalle importante todos estos comportamientos son una función de la fracción mol no es lo mismo cantidades iguales de agua de metanol a que domine la presencia del agua o que domine la presencia del metanol eso es muy importante veamos otro ejemplo otro ejemplo que tenga un comportamiento contrario ciclohexano y tolueno ciclohexano y tolueno los datos están graficados a 18 grados aquí nada más tenemos entalpías de mezclado pero como ven todos los datos son positivos no tengo datos negativos de nuevo la gráfica inicia en 00 y termina en 10 entonces aquí el 0 estamos graficando para este el ciclohexano entonces aquí tenemos ciclohexano puro y acá tenemos tolueno puro pero cualquier proporción de mezcla siendo a punto 5 el máximo los datos del entalpías de mezclado son positivos es un comportamiento contrario si los entalpías de mezclado son positivos quiere decir que las interacciones energéticas este son menos estables que como sustancias puras una explicación que nos da Coresky es que la interacción energética dominante en este sistema no polar es la dispersión con tal relación la mezcla siempre será menos estable que el promedio para las especies puras que son mezclas no polares este y suelen presentar entalpías positivas de mezclado podemos tener otro tipo de comportamiento dos ejemplos en donde las entalpías de mezclado son solamente negativas otro ejemplo donde son solamente positivas pues si podemos tener ejemplos donde en el rango de concentraciones este tengamos una parte comportan con comportamiento negativo y otra parte con comportamiento positivo el ejemplo que nos trae el Coresky es el de cloroformo con metanol a 25 grados estamos graficando para cloroformo este desde cloroformo puro hasta metanol puro y bueno aquí está el cero vean en la mayor parte de los experimentos que podríamos hacer es decir hasta un 60 y que más o menos un 63% de cloroformo las entalpías de mezclado son negativas por aquí hay un punto muy interesante es decir hemos encontrado entonces que una mezcla aproximadamente 63% cloroformo y el resto de metanol es una mezcla ideal la suma de sus entalpías como sustancia pura coincide con la entalpía de la mezcla y por lo tanto cuando hacemos la resta pues la entalpía de mezclado nos da el cero y aquí no es que tenga alguna sustancia pura solamente no, tengo una mezcla 60 y tantos por ciento cloroformo el resto metanol y encontramos ese cero que les digo que a veces es medio raro de encontrar los extremos obviamente siguen siendo cero porque aquí tengo puro cloroformo y aquí tengo puro metanol bueno del 63% aproximadamente en adelante el comportamiento es de repul dominan las interacciones de repulsión las interacciones este y por lo tanto las interacciones este energéticas son menos estables y eso ocurre a concentraciones altas de cloroformo vamos leyendo las fracciones molares de cloroformo bajan las entalpías de mezcla negativas mientras que las altas es positiva este comportamiento puede entenderse en términos de la superposición de dos efectos que compiten entre sí entonces vamos viendo cuál es el efecto que domina a concentraciones de cloroformo este bajas y cuál es el comportamiento que domina a concentraciones de cloroformo altas en todos los rangos de composición hay un comportamiento similar al descrito este sin embargo la naturaleza especifica y direcciona los enlaces de hidrógeno involucrado también juegan un papel bueno este al final tendremos que analizar el papel de la presencia que va aumentando y luego va o va disminuyendo este de los enlaces de hidrógeno el metanol tiene tanto un oxígeno electronegativo como dos conjuntos de padres de electrones solitarios y un átomo de hidrógeno para contribuir al enlace de hidrógeno pero el cloroformo solo tiene un átomo entonces aquí hay una disparidad que se va a notar a la hora de trabajar con diferentes concentraciones dos conjuntos de padres de electrones sueltos y un solo átomo de hidrógeno del otro lado entonces en una fracción molar de cloroformo aproximadamente un tercio el número de padres solitarios de hidrógeno y el de oxígeno coinciden y estamos más o menos aquí cuando este la entalpía molar tiene el valor menor valor posible y se forma la mayor cantidad de enlaces de hidrógeno y entonces aquí la mezcla es lo más estable posible pero también hay un mínimo en esa diferencia entre números de padres va a tener este un mínimo aquí más o menos en casi al 90% de cloroformo y entonces entonces es cuando la mezcla será menos estable ¿sí? pasando obviamente por el cero entonces podemos tener todos tipos de comportamientos este en las entalpías de mezcla en los volúmenes de mezclado cuando queremos buscar las razones las razones hay que buscarlas a nivel molecular pero bueno para otras otras cuestiones de ingeniería lo que me interesa es saber si estamos en zona de entalpías de mezcla positivas o negativas voy a presentar un ejemplo de un experimento que podemos qué tipo de experimento podremos hacer para conocer una entalpía de mezcla y luego vamos a ver cómo los resultados de ese experimento los podría utilizar para calcular propiedades molares parciales vean aquí traigo un ejemplo que sale del del Koresky ver cuál es es este más que los cálculos lo interesante es entender el experimento que tenemos que hacer mira se diseña un experimento para medir la entalpía de mezcla de cloroformo y acetona entonces tenemos que diseñar un mezclador tiene que ser aislado esta parte en gris un poco más fuerte quiere decir que el sistema tiene que estar perfectamente aislado funcionar en estado estacionario y permitir que entren las sustancias puras de manera independiente por un punto de este mezclador tenemos que hacer que entre el cloroformo el cloroformo va a entrar dependiendo del experimento que estemos haciendo un 10% de cloroformo o un 60% o un 90% ¿sí? y debemos de conocer su entalpía como cloroformo puro este experimento se tiene que hacer a temperatura constante en este caso por alguna razón no lo planteen que se hace a 14 grados centígrados en otro punto del del mezclador tenemos que añadir acetona este conocer exactamente cuánta acetona si estoy en el experimento 10% cloroformo pues tiene que ser un 90% en base en masa de acetona ¿sí? y pues también debo de tener el dato de la entalpía de la acetona a 14 grados centígrados como sustancia pura entran las dos sustancias se tiene que mezclar perfectamente también lo más rápido posible ambas sustancias y el trabajo es mantener el mezclador a 14 grados centígrados como sabemos bueno esto es este con experimentos previos se puede saber que esta mezcla es exotérmica es decir va a soltar energía pues tenemos que tener listo un enfriador y la manera de contabilizar la energía disipada por este enfriador entonces este enfriador va a remover la cantidad de calor necesaria para que el mezclador el aparato siempre esté a 14 grados centígrados para que no aumente la temperatura si yo dejo que esta cantidad del primer experimento 4.77 joules por gramo se quede en el interior pues la temperatura del sistema va a subir 15 16 no sé 17 grados bueno estado estacionario del otro extremo tengo que estar sacando la mezcla y este y la mezcla va a salir con una entalpía que es la entalpía de mezcla que debería de también de conocer entonces con toda esta información las fracciones masa las entalpías de las sustancias puras la entalpía de la mezcla la temperatura del experimento y sobre todo que este es el trabajo del experimento los datos de calor removido en cada uno de estos experimentos son experimentos independientes primero lo hago a 10% luego a 20 luego a 30 así hasta el 90 ya sé que en el 0 y en el 100 son las entalpías del cloroformo como sustancia pura o de la acetona como sustancia pura entonces tengo que hacer un balance de energía en principio este como esta tabla no la proporcionan los datos o se hacen los experimentos por ser los más sencillos en base masa pues esa base masa esas fracciones masa hay que convertirlas en fracciones mol divido las fracciones masa por las masas moleculares y tendré la fracción mol y entonces ahora sí puedo hacer en base mol un balance de energía tengo dos entradas dos corrientes de la sustancia pura una salida este todo esto es la salida de mi mezcla y se disipa calor pero yo no tengo datos de q prima que es una este tasa de transferencia de calor yo tengo datos de menos q así me lo manejan con incluso este esto hay que hacer los cálculos como menos q igual a 19.83 cuando yo despeje q pues q va a ser un número negativo entonces reescribo mi ecuación de balance en función de la entalpía de mezclado la entalpía de mezclado está aquí adentro si este la entalpía de mezclado está encerrada en estos términos y en particular es esto es h menos x1 por h1 menos x2 por h2 entonces este bueno pero en fracciones en fracciones mol mientras que aquí todavía lo tengo escrito en flujos molares entonces tengo que hacer la conversión este para que esos flujos molares se conviertan a fracciones mol y despejar entonces me queda el este la tasa de transferencia de calor entre la suma de los flujos molares y coincide con q pero q es el negativo de los datos de mi tabla que es menos q por la masa molar promedio porque la masa molar promedio pues es este habrá que ver la participación de cada uno de los componentes la fracción mol por la del componente 1 puro más la fracción mol 2 por la del componente puro 2 bueno hacen todos esos cálculos y aquí están las entalpías de mezclado siempre negativas las grafico ahora ya las estoy graficando no contra no contra fracción masa sino contra fracción mol las grafico y aquí están mi mi gráfica de entalpías de mezcla todos los valores negativos porque hay una atracción entre este par de moléculas y entonces energéticamente eh tienen que como se ve en el experimento disipar energía y necesitan menos energía para ser estables entonces este es el tipo de experimentos que tendrán que hacer dado caso que el problema que se te presente tú no encuentres la información de sus entalpías de mezclado y en esta bueno esta en esta tabla esta tabla otra otra cosa que podrías hacer y que aquí no estamos haciendo es este buscar la ecuación de esta de esta curva ¿sí? entonces la ecuación de esa curva o la función de la entalpía de mezclado la podemos utilizar para calcular entalpías molares parciales pero eso lo veremos en unos minutos eh de qué forma esta información de los experimentos de entalpía de mezcla nos puede servir para encontrar entalpías molares parciales vean que en este tipo de cálculos este no hay una una ecuación un balance este que me diga cómo se van a comportar las mezclas eh no hay una ecuación de estado por así decirlo este que sin experimento me prediga el comportamiento tengo que hacer experimentos tengo que recopilar información que de alguien que hizo los experimentos para poder tener todas estas ecuaciones para poder tener toda esta información es algo que lo notaremos en el siguiente tema que es el cálculo de las propiedades molares parciales necesito de esa información semi-experimental obviamente también hay un tratamiento matemático para hacer más cómodo el uso de esa información pero la necesito para calcular estas propiedades molares parciales entonces la siguiente pregunta muy ligada con con lo que acabamos de platicar es qué puedo hacer para obtener valores de propiedades molares parciales básicamente tenemos dos métodos este por medios analíticos cuando tenemos una ecuación de estado que describe la propiedad de la solución total obviamente vamos a ver en un ejemplo que tener una ecuación de estado que describa el comportamiento de la solución implica tener parámetros para esa solución y cómo se obtienen los parámetros de esa solución pues de nuevo vamos llegamos de nuevo a los experimentos no tenemos de otra una segunda opción es por medios gráficos a partir de datos para la solución total es decir a partir de datos que se obtienen como en el ejemplo que acabamos de dejar entonces pero bueno en cuanto al procedimiento vamos a platicar un método gráfico y un método analítico primero aquí va el analítico para el analítico necesitamos una ecuación de estado y vamos a ilustrar el ejemplo con la ecuación de estado virial en términos del volumen molar de la solución total bueno de nuestro capítulo de ecuaciones de estado en la parte de ecuaciones viriales tenemos que el volumen es igual a RT sobre P más fracción 1 al cuadrado por B de mezclado nada más voy a involucrarme con la B de mezclado ¿sí? para una sustancia pura recuerden que esto sería 1 más B por P entre RT y se acabó pero para una mezcla tengo que desarrollar recuerdan la regla de mezclado para B de mezclado y la regla de mezclado hace que la B de mezclado en una mezcla en una mezcla binaria tenga tres elementos B1-1 que tiene que ver con las interacciones de molécula tipo 1 B2 como sustancia pura B2-2 que tiene que ver con las interacciones como sustancia pura del segundo elemento y el B1-2 el que combina las interacciones de moléculas tipo 1 con moléculas tipo 2 entonces por eso aquí aparece B1-1 B1-2 y B2-2 como desarrollamos esta ecuación revisen el capítulo de ecuación de ese estado y van a ver la parte de reglas de mezclado la regla de mezclado de Van der Waals así es como la desarrollamos ahora ahorita estoy suponiendo para el ejemplo que vamos a ver que yo conozco estos tres parámetros B1-1 B1-2 B2-2 y son los parámetros que les digo pues su origen tiene que ser experimental bueno ¿qué quiero? quiero un volumen molar parcial y el volumen molar parcial es una derivada del volumen respecto a los moles aquí no tengo un volumen tengo un volumen específico entonces el primer paso es convertir ese volumen específico en volumen ¿cómo lo hago? multiplicando el volumen específico por la suma de los moles de los dos componentes recuerden estoy revisando un problema el más sencillo posible una solución binaria después podríamos extender este procedimiento para una solución terciaria o el número de elementos que ustedes quieran bueno entonces para B minúscula tengo una ecuación de estado aquí está N1 más N2 por RT sobre P y aquí también ya este incorporados tengo N1 por B entonces cuando multiplico N1 más N2 por la fracción de unión B me quedan moles de 1 al cuadrado cuando la multiplico por la fracción 2 me quedan moles de 2 al cuadrado entre moles totales perdón aquí también era entre moles totales y cuando multiplico dos veces y1 por y2 por los moles totales pues me quedan dos veces los moles de 1 más los moles de 2 entre los moles totales recuerden que la fracción mol por ejemplo la fracción mol 1 pues es los moles de 1 entre los moles totales pero los moles totales son los moles de 1 más los moles de 2 entonces por eso aquí me siguen quedando entre moles totales pero no me conviene escribirlos como moles totales ahorita van a ver por las derivadas que tengo que hacer me conviene dejarlo por separado como moles de 1 más moles de 2 porque vamos a derivar para moles de 1 por ejemplo bueno entonces en esta ecuación lo que tengo ya es mi volumen de la mezcla en función de los moles de cada uno de los participantes y cuál es la definición del volumen molar parcial pues es su derivada si es el volumen molar parcial de 1 pues es la derivada respecto a los moles de 1 manteniendo los moles de 2 constantes y entonces este aquí tengo marcarlo con otro color aquí tengo moles de 1 aquí también tengo moles de 1 moles de 1 este aquí no pero aquí sí moles de 1 entonces mucho cuidado este con las derivadas hay que ubicar en donde en todas las secciones donde tengo moles del primer componente y los moles de 2 eso sí lo puedo considerar como una constante bueno revisen este y este es el resultado de la derivada no podía dejarlo en función de fracciones de y porque tengo que multiplicar para moles de 1 ya que sea fracción de y1 de fracción de y2 aquí están escondidos moles del primer componente entonces haberlo derivado en función de y hubiera sido muy complicado había que hacerlo por partes es decir para primero para moles de 1 y luego para moles de 2 simplificamos esta ecuación es la misma que la que tenemos acá y esto ya lo podemos reportar como la volumen molar parcial del componente 1 de forma similar hay que repetir todo este procedimiento ahora derivando respecto a los moles de 2 esto va a ser la derivada de b respecto a los moles de 2 y manteniendo por los moles de 1 constante y tendría este segundo resultado recuerden que si no tuviera yo información de de la especie pura yo puedo de este par de ecuaciones obtener datos para la especie pura por ejemplo para b1 sustituyendo y2 igual a 0 aquí 0 va a tener que ir aquí arriba aquí 0 y acá 0 y acá también 0 y podría obtener una ecuación para el componente 1 y de una vez ya que estamos bueno ya hicimos algo que no habíamos hecho antes calcular volúmenes molares parciales pero con este resultado del volumen molar parcial y el volumen como sustancia pura pues podría irme por un tercer resultado de una vez ya que andamos en esto que es el volumen de mezclado entonces este tengo los volúmenes esta es la ecuación de estado es aquí aquí dejen borrarles este no viene de esta ecuación más bien este esto si viene de aquí tengo que obtener otra similar para sustituir esta parte y tengo una ecuación de estado que es con la que comencé que es todo este corchete hago la resta y podré obtener fácilmente un volumen de mezclado el tema era los volúmenes molares parciales pero vean como a partir de los volúmenes molares parciales también obtuve expresiones para el volumen específico de la sustancia pura que es esta ecuación y luego pude haber hecho algo similar para el 2 que es esta otra con la ecuación de estado que decidí utilizar hago la resta y tendré en dos pasos adelante el volumen de mezclado aquí fíjense que ya me conviene incluso dejarlo en función de fracciones mol y no quedarme en función de mol porque a la hora de resolver los problemas pues siempre va a ser mucho más fácil tenerlo en función de fracciones mol este es un ejemplo resuelto que viene en el core y vean este encontró datos reportados para cloroformo acetona aquí está B1-1 B2-2 B1-2 entonces pues simplemente sustituir en lo que acabamos de hacer este este es el volumen específico del cloroformo como sustancia pura este es el volumen molar parcial del cloroformo y este sustituyendo sustituyendo en la en esta última ecuación en esta obtenemos el volumen de mezcla para el cloroformo bueno esto ya estuvo muy fácil este ya nomás fue sustituir este datos este volumen de mezclado quiere decir que cuando yo mezclo cloroformo con acetona muy importante a 333 grados Kelvin y a 10 bar pues voy a ver que se reduce el volumen de la mezcla en qué momento una pregunta tan interesante en qué momento se involucraron los 333 grados Kelvin y los 10 bar en ningún momento en esta parte de nuestro cálculo pero ese 333 grados Kelvin y 10 bar tuvieron que estar presentes en el cálculo o en la determinación experimental de estos números quizás aquí nomás estamos tomando datos de tablas o de algún artículo o de algún libro pero quien nos lo reporta lo hizo a 323 grados Kelvin y 10 bar y nosotros estamos conscientes eso seguro que solamente funciona en ese punto porque en todo este procedimiento pues no nosotros no hemos sustituido ni el 333 ni el 10 bar bueno este es el primer método utilizamos una ecuación virial pudieron haber utilizado cualquier otra ecuación por ejemplo las cúbicas como las del tipo de Van der Waals la otra opción es este un método gráfico suponga que queremos calcular el volumen molar parcial de una mezcla binaria el ejemplo lo vamos a platicar con volumen molar parcial más adelante veremos un ejemplo de volumen pero también un ejemplo de entalpías entonces supongan que nosotros obtenemos obtenemos una gráfica del comportamiento de esta sustancia ¿sí? ¿qué estamos graficando? el volumen específico de la mezcla con la fracción mol de uno de los componentes en este caso X2 este es el comportamiento que me interese este es el comportamiento que yo necesito tener las otras las otras este las otras líneas son auxiliares para hacer algunas explicaciones que daré más adelante pero esto que sobremarqué en rojo es la información experimental que de alguna forma ya sea laboratorio ya sea de literatura tú obtienes fíjense un detalle muy importante cuando tú vienes con una línea recta el volumen de la sustancia pura 1 con el volumen de la sustancia pura 2 que son los extremos de la curva volumen contra fracción mol de unos componentes pues gráficamente lo que tienes es la diferencia son volúmenes de mezclado cualquiera de estas diferencias cualquiera de estas flechas cada una de estas flechas corresponde a bueno tienen que ser líneas perfectamente verticales corresponde una fracción mol de 2 o 1 menos este valor para que sea de 1 pero son diferentes volúmenes de mezclado es una forma muy cómoda también de leer volúmenes mezclados si tenemos estas gráficas y bueno esta última esta última recta la platico más adelante porque eso es precisamente lo que tenemos que hacer para leer los valores bueno entonces yo lo que tengo experimentalmente es esta curva en rojo y esa curva en rojo corresponde a la mezcla binaria bueno aquí es un ejemplo estoy hablando sigo hablando del ejemplo cloroformocetona entonces es esa curva pues se forma de las fracciones mol por los volúmenes molars parciales de 1 más la fracción de 2 por los volúmenes molars parciales de 2 ahora para que trabajar con dos volúmenes parciales con dos fracciones mol perdón cuando puedo escribirlo en función de una sola fracción mol tenemos que derivar este volúmenes ahorita vamos a ver por qué pero para esto voy a multiplicar por la fracción 2 y aplicar la ecuación de Gittgen entonces multiplico por por X2 multiplico por X2 este simplifico y aparte derivamos respecto a X2 reacomodo y lo que me estoy dando cuenta cuando cuando reacomodamos es que me queda la ecuación de una línea recta donde esta es la pendiente y este es el intercepto que tengo que graficar tengo que graficar volumen de la mezcla con fracción mol 2 y represento una línea recta con pendiente de B sobre de X y es esta línea recta que había mostrado que bueno había dejado de platicar dirán pero ¿cuántas líneas rectas tengo? las que quieras 100 si te quieres decir de uno en uno es decir si mi problema estuviera acá pues yo acá tengo otra línea recta y aquí estoy leyendo un volumen molar parcial y aquí estoy leyendo otro volumen molar parcial pero a ver ya son muchas líneas vamos con el ejemplo que está marcado el ejemplo que está marcado es para X2 igual a 0.7 entonces yo me ubico en 0.7 y de ahí trazo una línea recta tangente a este punto es decir que apenas lo toque y que solamente toque el 0.7 y la extendemos a ambos extremos cuando cruce X2 igual a 0 estaré leyendo el volumen molar parcial de 1 y cuando cruce X2 igual a 1 estaré leyendo el volumen molar parcial 2 fíjense que el volumen molar parcial 1 algo que ya habíamos visto antes pues es muy diferente al volumen de 1 como sustancia pura y aquí la diferencia es menos pero también el volumen molar parcial de 2 es diferente al volumen de 2 como sustancia pura y esto es muy y fíjense y aparte aquí tenemos lo que ya había platicado el volumen de mezcla todo esto lo hacemos en 0.7 aquí está la línea la curva limpia me permite dibujar cualquier otro caso por ejemplo si nuestro problema estuviera en 0.2 pues en 0.2 escribo el punto y bueno aquí con el ratón me va a quedar muy mal hecho pero debería de hacer el mejor trazo posible de una línea recta la línea recta la extiendo que cruce el x2 igual a 0 y el x2 igual a 1 y lo que les decía aquí voy a tener el volumen molar parcial de la sustancia 1 más o menos 1750 aquí voy a tener el volumen molar parcial de la sustancia 2 más o menos 750 pero hay que siempre hacer la aclaración ese par de datos son para x2 igual a 0.2 o si lo prefieren reportar para x1 igual a 0.8 si cambio las fracciones mol o sea si me pico en este punto o me abuso en este punto o me abuso en este otro punto obviamente van a cambiar los volúmenes molares parciales y recuerden como datos extra pero ya están aquí gratis este es el volumen 1 de la sustancia pura volumen específico 1 de la sustancia pura volumen 2 de la sustancia pura y si los uno por una línea recta y sigo mi problema con 0.2 este es el volumen de mezclado para este sistema si x2 es igual a 0.2 y así con cualquier punto que ustedes quieran bueno aquí está cuadriculado de 10% en 10% pero pues ustedes ubiquen el punto que les interesa el que sea y hagan estas gráficas y en 2 minutos van a tener 5 resultados importantes volumen molar parcial 1 volumen molar parcial 2 volumen específico 1 de la sustancia pura 1 volumen específico de la sustancia pura 2 y el delta b de mezclado el volumen de mezclado lo podemos llevar a una generalizar a una ecuación fíjense el ejemplo es para volúmenes pero la misma idea si tus datos son con entalpías son con entropías o son con energías de Gibbs que va a ser algo que vamos a necesitar en los próximos temas si en vez de esta gráfica yo hubiera hecho los experimentos hubiera encontrado algo parecido para H hubiera podido hacer el mismo procedimiento para tener entalpías molares parciales vamos a bueno ya lo vimos dos límites este en el límite cuando la fracción X tiende a 1 el volumen de 1 molar parcial de 1 empieza a coincidir o va a coincidir con el volumen específico de la sustancia 1 es decir a ver a qué se refiere esta ecuación se refiere a la ecuación voy a a limpiar de nuevo estas gráficas aquí hice el ejemplo para punto 2 pero imaginemos que nuestro problema que no es tanto problema no fuera en punto 2 sino fuera prácticamente aquí en en 1% de X2 pues aquí prácticamente el volumen molar parcial de 1 prácticamente es igual al volumen de 1 como sustancia pura ¿sí? puedo trazar una línea una línea sí este bueno no me va a salir mal pero sí puedo trazar una línea recta y se va a ir hasta por acá que estaría leyendo por acá estaría leyendo el volumen molar parcial de 2 y ese volumen molar parcial de 2 cuando 1 está prácticamente diluido es este bueno vamos a escribirlo este el volumen este sería el volumen de 1 en dilución infinita ¿sí? es decir tengo dos casos extremos cuando X tiende a ser 1 que ya lo vimos pero cuando X tiende a ser 0 el volumen molar parcial va a ser un mínimo que va a ser el volumen molar parcial en dilución infinita aquí lo escribí si lo escribí en dilución infinita son los dos casos extremos que nos podemos encontrar bien aquí está este mejor graficado aquí cuando tiende a 1 y aquí cuando tiende a no perdón aquí cuando está graficado respecto a X 2 entonces X 1 tiende a 1 y aquí X 1 tiende a 0 y si lo llevo al otro extremo va a ser el volumen molar parcial en dilución infinita para 1 los nombres se van haciendo cada vez más largos creo que aquí en la gráfica en lo que escribí lo escribí mal esto es en dilución infinita pero para 2 mientras que en el otro extremo es para 1 ¿sí? entonces distinguen estos dos casos este sí tiene un símbolo especial cuando vean el infinito luego luego ubíquense que estamos en uno de los extremos en dilución infinita y cuando veamos que el volumen molar parcial prácticamente es el volumen específico de la sustancia pura pues estamos en el otro extremo bueno ejemplos los ejemplos que tengo los dos ejemplos que traigo son de entalpías desarrollo expresiones para calcular para calcular las entalpías molares cuartiales de la mezcla ácido sulfúrico agua por comodidad para no estar escribiendo las fórmulas de ácido sulfúrico y del agua pues voy a decir que el subíndice uno corresponde al ácido sulfúrico y el subíndice dos al agua para eso necesito tener tres datos la entalpía del ácido sulfúrico puro la entalpía del agua pura a estas condiciones 20 grados centígrados y lo que el experimento que platicamos hace un momento lo platicamos con otras sustancias pero a partir de un experimento similar podemos tener una ecuación para la entalpía de mezclado entonces vamos a suponer que la tenemos la entalpía de mezclado de la mezcla ácido sulfúrico agua 20 grados centígrados la tenemos y queremos una entalpía molar parcial ya sea para el ácido sulfúrico y otra para el agua la entalpía de la mezcla es la suma de las entalpías de la sustancia pura más el delta H de mezclado entonces el delta H de mezclado lo sustituyo aquí está la entalpía de la sustancia pura 2 aquí está la entalpía de la sustancia pura 1 pero para derivar yo no puedo hacerlo con entalpías específicas tengo que hacerlo con entalpías totales entonces multiplico por los moles totales y esto es lo que me resulta cuando multiplico por los moles totales ahora mucho cuidado con los moles totales los moles totales voy a derivar respecto a los moles de 1 a los moles de 2 por lo tanto los moles totales no es una constante los moles totales son n1 sobre n2 entonces si se fijan trato de dejar cada parte de la ecuación en función de n1 y de n2 y no simplificar con nt es decir aquí no escribo nt al cuadrado y aquí no escribo nt ¿por qué? porque ahorita voy a derivar entonces dentro de nt están elementos que voy a derivar y entonces si quiero la entalpía molar parcial de 1 pues voy a derivar respecto a n1 entonces derivo 1.596 por n1 que 1.596 aquí otro detalle n2 este es es 0 entonces no aparece cuando derivo respecto a 1 cuando cuando derivo respecto a x a 2 este si va a aparecer pero va a desaparecer en 1.596 bueno a lo que a lo que venía es de que aquí hay n1 y aquí hay n1 y hay que tener cuidado a la hora de derivar aquí tengo n1 al cuadrado y aquí tengo n1 en un binomio al cuadrado también hay que tener cuidado al derivar pero bueno es solamente derivadas las hacen simplifican y les va a quedar fíjense las derivadas las hacemos en función de n y siempre que decimos simplifiquen significa que regresemos a fracciones mol estas ecuaciones van a ser realmente útiles cuando están en funciones de fracciones mol y no tanto cuando están en función de moles porque en función de fracciones mol puedo hacer una gráfica que resuelva cientos de problemas en función de moles pues es nada más una gráfica que funciona para un ejemplo o para una sola situación cuando tienes exactamente ese número de moles un procedimiento similar y tendrás una ecuación para la fracción digo para la entalpía molar parcial de 2 y aquí simplemente sustituí este datos a la mitad en x1 y en x2 igual a 0.5 y estos son los números que me arroja pero bueno igual la pregunta pudo haber sido para cualquier otra fracción mol aquí están los resultados esta esta ecuación corresponde a esta curva y la segunda ecuación corresponde a esta otra y los resultados que acabamos de despejar por aquí del menos 6.6 y del menos 17 más o menos corresponden a este punto y corresponden a este punto dirán bueno aquí están menos 10.000 menos 20.000 lo que pasa es que estos son kilojoules y la gráfica está en joules entonces este menos 17 pues aquí está más o menos es un menos 17.000 joules y este punto es más o menos el menos 6.600 joules por mol entonces está bien hecho y esto es lo que uno espera estos procedimientos tener datos de las de todos los puntos de los de las entalpías molares parciales ahora de nuevo un pero que no me canso de repetir todo esto solamente es válido a 20 grados centígrados si me cambia la temperatura tengo que cambiar de entalpía de mezclado corregir hacer experimentos a la nueva temperatura y presentar unos nuevos resultados estos mismos resultados los puedo obtener por otros caminos es decir utilizando el método gráfico el método gráfico me dice que la entalpía molares parcial es h menos x2 por la derivada de h respecto a x2 entonces del problema anterior yo tengo h derivo h respecto a x a x2 y este par de ecuaciones tanto h como su derivada la sustituyo en la ecuación de la línea recta que explicamos hace un momento y este va a ser el resultado de las sustituciones no más aquí sí mucho cuidado mucho cuidado en qué sentido este esta es una derivada respecto a x1 entonces vas a derivar h respecto a x2 pero x1 no es una constante como cuando era con los moles lo que pasa es que este perdón x1 más x2 es igual a 1 entonces cuando aunque vaya a derivar respecto a x2 cuando despeje x1 x1 es 1 menos x2 entonces esta parte también entra en la derivada no es 0 tengan mucho cuidado una parte si va a ser 0 pero la otra no este es x2 no hay tanto problema este es x2 pero de nuevo este es x1 entonces me conviene reescribir quitar todos los x si voy a derivar respecto a x2 quitar todos los x1 y reescribirlos en función de x2 y ahora si derivar para para no equivocarme bueno supongamos que lo hacemos bien este va a ser el resultado simplificamos y este va a ser el resultado estas ecuaciones son las mismas del problema anterior ¿si? del método anterior son estas es esta misma ecuación ¿si? entonces este primer problema este con entalpiote mezclado y este segundo problema con la ecuación de la línea recta obviamente estamos buscando pidiendo lo mismo nos lleva al mismo resultado por medio de dos procedimientos para que lo revisen con detalle y bueno este este es el mismo ejemplo ácido sulfúrico agua pero aquí ya nos están regalando por decirlo de una forma la gráfica de la entalpía ¿si? TH minúscula TH minúscula para la mezcla entonces si mi problema es en punto 5 pues ya saben trazan la línea tangente al punto 5 y tendrán entalpiomular parcial y tendrán de 1 y de 2 y pues este 6700 y este 17100 que leemos en la gráfica pues prácticamente son los mismos 6600 y 17000 que obtuvimos haciendo cálculos entonces una tercera opción estos tres problemas son alrededor del mismo ejemplo obtenemos los mismos resultados pero tres opciones de trabajo diferentes ¿de acuerdo? entonces haciendo un resumen de todo lo que he platicado el día de hoy este revisamos los conceptos de propiedades de mezcla entalpiade mezclado básicamente y volumen de mezclado platiqué un poco de cómo dar una idea de cómo posiblemente podríamos diseñar un experimento para obtener esas funciones o sus valores y aproveché esa información para desarrollar también un método que me permita calcular volúmenes molares parciales y entalpías molares parciales aparte de que también planteamos la posibilidad de hacerlo con una ecuación de estado siempre y cuando tengamos acceso a información a información de esa mezcla la información que necesitan las ecuaciones de estado un detalle último muy importante de toda esta plática del día de hoy es que me he limitado a hablar de volúmenes y de entalpías el tema aplica para cualquier propiedad termodinámica para entropía para energías internas para energías de Gibbs platiqué solamente ejemplos de volúmenes y entalpías y lo que lo que estoy haciendo a propósito es ignorar ahorita no hablar de la energía de Gibbs porque para terminar para redondear el tema de termodinámica de mezclas tenemos que aprovechar todas estas herramientas pero para el caso de la energía de Gibbs entonces en la clase del viernes posiblemente ya o en la clase de la próxima semana vamos a regresar a este tipo de cálculos a estas funciones pero van a ver que aplicadas a la energía de Gibbs el día de hoy quise dejar la energía de Gibbs como fuera de los ejemplos hacerlo con funciones diferentes volumen y entalpía porque también nos da información interesante y valiosa de los problemas clásicos de termodinámica pero si quise a propósito dejar fuera de los ejemplos a la energía de Gibbs a partir de la próxima clase del miércoles vamos a ver vamos a apuntar los dos problemas de termodinámica que hemos revisado les recuerdo sustancia pura en varias fases y el día de hoy mezclas en una sola fase vamos a apuntar esos dos problemas en el problema complejo muchas sustancias muchas fases y ahí es donde va a aparecer la energía de Gibbs como propiedad termodinámica fundamental importante para resolver ese problema y ahí es donde luego van a surgir muchos ejemplos de que tengo que resolver una energía de Gibbs molar parcial incluso va a cambiar de nombre la energía molar parcial de la energía de Gibbs no va a cambiar de nombre la propiedad molar parcial a ver otra vez lo dije mal va a cambiar de nombre la energía de Gibbs molar parcial es la que va a cambiar de nombre así lo dije bien y va a tener un nombre especial que posiblemente ustedes lo conocen como potencial químico un potencial químico que va a ser parte de la respuesta a ese problema general no es más que una energía de Gibbs molar parcial si ya sé calcular propiedad molares parciales pues entonces ya también voy en el camino de calcular energías de Gibbs molares parciales es decir quizás en lenguaje de físico química potenciales químicos y esa es la clase del miércoles bueno el inicio del tema el miércoles vamos a tener que justificar porque ese problema general tenemos que recurrir a energías de Gibbs molares parciales preguntas profe una pregunta este con eso que hacemos de la gráfica la línea tangente solo nos basamos en el por ejemplo en el en la fracción molar no tenemos otro punto de referencia o sea tú tienes un problema que resolver y tu problema de equilibrio es a una fracción molar específica entonces buscas ese punto y ahí resuelves y no hay como una manera como para saber que estoy haciendo la línea tangente bien porque siento que puedo hacerlo un poco más inclinada o menos inclinada y eso puede darme diferentes resultados no el único consejo es no sé hablando en términos más bien de computadores hacer zoom hacer zoom en ese punto y que solamente toque en ese punto este si haces un acercamiento lo suficientemente bueno este te vas a dar cuenta que solamente hay una línea que pasa por un punto si solamente una línea ya cualquier otra línea que se te ocurra ya empieza a tocar áreas que no corresponden a esa a esa a esa fracción mol pero por eso pues solamente uno se da cuenta cuando haces el acercamiento lo suficientemente bueno si ahora este que método gráfico igual como lo se dieron cuenta ahora este en el examen que estuvieron buscando este datos en gráficas pues se mueve poquito y también la diferencia puede ser relativamente pequeña no 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 tan tan importante este si si quieres evitarte esos problemas pues está las opciones que que vimos de este con ecuaciones ahora compara de los ejemplos que ahorita vi compara ese 6600 y ese 17100 con el método gráfico con el método de ecuación y los resultados este para cuestiones prácticas pues son muy muy parecidos muy bien gracias alguna otra pregunta bueno pues si no hay preguntas este eso es todo por hoy este me dedicaré el resto del día a terminar de calificar sus exámenes para la noche este no ya no la noche sino más bien mañana este empezar a revisar todos sus proyectos y espero ya tener comentarios al respecto el el miércoles no creo que para el miércoles tenga revisado los proyectos eso si no el examen sí pero por lo menos ya algunos comentarios de de lo que me están entregando recuerden este para el proyecto si si voy a seguir este la en detalle los puntos marcados en la tabla que les que les dejé este de que voy a tomar en cuenta ya saben que le doy mucha importancia al contenido a la presentación y a la calidad de sus cálculos son tres cosas diferentes si este una cosa simplemente la la presentación es simplemente la forma el esqueleto este el contenido es que información se encuentro que información no encuentro y la exactitud de sus cálculos pues es precisamente lo que se les se les pidió que que reporten este y y pues importa el resultado en sí pero también la forma en que lo reporta de acuerdo va a ser este un análisis global de todos esos aspectos no no quiero que ninguno domine sobre otro y que más o menos todos tengan el mismo valor algunas preguntas bueno pues si no hay preguntas es todo por hoy y los veo el miércoles que estén bien gracias profe gracias profe gracias profe gracias profe que estén bien gracias profe nos vemos gracias gracias gracias